A ver, yo perdí hoy... Sí, ¿qué? No, le iba a decir lo de la UEFA, pero si quieres ya, después lo hablamos, si quieres, de la Champions. No, no, sí, porque hoy Zambuesa se despidió de la... Primero lo hizo Gonzalo Jara, creo que fue ayer, que va a jugar en Dallas. Y hoy Zambuesa se despidió de Pachuca. Y la pregunta es, ¿a dónde va Zambuesa? Hay que recordar que él jugaba en León, motivos no lo sé, pero algo pasó y se lo trajo Pachuca para terminarla, que jugara durante el contrato y lo hizo muy bien de la mano del Papa Petzolano. Pero ahora se despide, tiene 36 años, había dicho que le encantaría terminar su carrera en el América. En un momento Miguel Herrera dijo que ya estaba muy ruco, no con esas palabras, pero dijo que ya estaba muy veterano. Pero después cambió Miguel Herrera y dijo que sí, que le gustaría tenerlo. Entonces, Zambuesa a la América, ganó mucho con América. No, 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 a la América no vuelve, no, a la América no vuelve. No ilusione. A Zambuesa ni ilusione a la gente, sé que la gente tiene la ilusión de volver a ver a Rubén Zambuesa con la camiseta de América. El tema es que es otro extranjero más, aparte de lo que tiene América, ¿no? Bueno, verdad, que es otro extranjero y que hay que disminuir la cantidad de extranjeros. Hay que ir disminuyendo torneos de torneo. Segundo, él no se va bien de la América, él se va muy caliente. O sea, los dirigentes estaban calientes con él, estaban enojados con él. Después de aquella final, creo que contra Tigres. Fue contra Tigres, sí, que se hizo expulsar. Sí, correcto, contra Tigres. No le veo espacio para que regrese a la América. No, aparte, la América no está para rendirle homenaje. No es Cuauhtémoc Blanco. Entonces, no, 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 no. Pero mire que está jugando muy bien con Marcos Maca, ¿eh? Sí, correcto, rinda muchísimo todavía, ¿eh? Exacto, y corrida. Es un profesional, ¿eh? Esa jueza. Nadie dice que no es un profesional. O sea, yo dije que no es un profesional, dije que no. No, 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 pero yo para, a ver, para refrendar mi comentario, digo, que juega muy bien y el hombre, a pesar de su edad, es un profesional que se cuida muchísimo. No, yo no dije, yo dije que usted había dicho que no era un profesional. Ahora me está calentando, yo dije eso. No, pero parece, parece que no era un profesional. No, eso le parece a usted, yo nunca dije eso. Usted viene a decir, es un profesional, como yo estaría... Yo nunca dije eso. ...que era el juicio, el profesionalismo de él. Yo lo veo, tiene 36 años, ya está para el retiro, no está para la América. América no puede estar abriendo la puerta a jugadores que quieran ir a la América. Hay muchos que están para el retiro y siguen insistiendo y dicen que son directores técnicos y están para el retiro de todo. América no es la MLS, no es la MLS de la América. No tiene indirectas. Diga las cosas claritas y hablarle a algunos técnicos. Diga las cosas claritas, usted, claritas. Tiene cosas a favor, algunos, algunos, algunos. Sí, que usted es hora ya que empiece, haga planes para el día después, ¿eh? Ya, 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 porque aparte, si usted no los hace, acá los estamos haciendo. Acá los estamos haciendo, ¿eh? Eso es problema mío, el día después es problema mío, no es su problema, no es su problema. Bueno. Yo sí le veo muchas cosas positivas y negativas. Las negativas, Jorge dijo, la más importante, la plaza de extranjero. En este momento la América tiene 11, ya en este torneo que se tuvo que cancelar, dos de ellos tenían que irse a la tribuna. Ya Miguel Herrera dijo que Nico Castillo para este torneo que viene no va a ser inscrito, por lo cual tiene 10. Otro que posiblemente no siga va a ser Renato Ibarra, tendría 9. Y ya Hernán habló un poquito de cómo se van a ir reduciendo el número de extranjeros en la medida que vayan pasando los torneos. Este torneo es 9-11, este torneo. Las cosas positivas. Rubén Zambuesa tiene la confianza total de Miguel Herrera. En la primera etapa de Miguel Herrera, uno de sus grandes refuerzos fue Rubén Zambuesa, que muchos lo criticaron porque decían, ¿para qué trae a Rubén Zambuesa? No es un jugador probado para la América. Mataron a Miguel Herrera. Rubén Zambuesa y Miguel Herrera hicieron click. Ellos formaron una mancuerna positiva que terminó siendo exitosa. Es un jugador veterano, es cierto, pero para determinados partidos, para manejar algunos partidos, yo sí lo veo como un refuerzo importante porque Rubén Zambuesa cumple muchas facetas. Es un tipo que en el uno contra uno gana. Es un tipo que sin la pelota corre, se pone el overall y trabaja en pro del equipo. Es bueno en la pelota parada, tiene gol. Es cierto, 36 años, pero si usted me dice, llega gratis, va a aceptar un sueldo inferior. Yo lo ficho para la América, creo que le puede sumar mucho a Miguel Herrera. Yo también lo sumo para la América. Él se tiene que presentar con León porque el pase pertenece a León y tiene que presentarse con León ahora primero, igual que Leo Ramos y Cardona también. Pero me parece, por lo que tengo entendido y cosas que he escuchado, que él va a terminar su carrera en la América. No sé si dos años, como dicen algunos, que firmaría un contrato de dos años con la América. No creo, seguramente va a ser más corto, pero para mí puede ser un suplente de lujo y un gran revulsivo para las águilas de la América, Rubén Zambuesa, que ahora está más maduro por ser más veterano y que no va a cometer los errores que cometió antes. No, 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 ya hace rato, ¿qué es? Al Atlas, a Puebla. Yo creo también que va a terminar en la América. Yo creo que va a terminar en la América. No, no, no. Van a perder como la guerra. Más allá de que Mereina le quiere jugar al adivino y dice, no, no. Como si River no tuviera jugadores de 36 años, ¿no? No tiene ninguno de 36, River. Sí, seguro.